De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Bueno, pues ayer quedamos con estos dones Lo que era el don Ahora vamos a empezar a verlos Vamos a empezar a ver cuál será el don que yo necesito Cuál será el don que me hace falta Todos nos hacen falta Y tenemos todo Pero tenemos que irlo usando En la medida que el Señor nos va pidiendo No decir, no, yo no los tengo Sí, los tiene Aquí, dentro nuestro Esperando que lo usemos Pero de repente no nos damos cuenta Entonces ahora por eso viene y pedirle al Señor Señor, cuál es el don que en este minuto me había Y yo necesito más Por eso vamos a empezar desde hoy día adelante A ver los siete dones Cosa que el domingo a Pentecostés Ya tengamos claro Lo que hicimos con la estación ¿Se acuerda? Hicimos primero antes del día cruce El viernes santo Hicimos todos los días Los catorce días, los quince Bueno, eso mismo vamos a hacer hoy día A este tiempo con esta palabra Y en esta palabra vamos a encontrar Este ágil Esa fuerza Cómo usar ese don que el Espíritu santo Me está guiando Así que veamos hoy día Qué nos va a decir En el don que nos corresponde Pero primero vamos a leer Nuestra palabra de Dios Para que me ilumine Para entenderlo Y en Mateo 6.32 Mira lo que nos dice El ojo es la lámpara del cuerpo Si tu ojo está sano Todo tu cuerpo está iluminado Pero si tu ojo está enfermo Todo tu cuerpo está en tiniebla Y si la luz que hay en ti es tiniebla Que grande será la luz Palabra El ojo es la lámpara del cuerpo ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos a la persona? Cuando tú y yo ¿Cómo estás? Y te dicen Bien Pero con los ojos Inyectados de rabia Inyectados de dolor Tus ojos Tú miras a los ojos A la persona Y sabes Lo que está Prácticamente Cómo está su vida Entre sus ojos No lo puede tapar Esos ojos Que Que Uno mira Antiguamente Decía Mirando los ojos Solamente sabemos Si estás en paz O no estás en paz Si te están mintiendo O no te están mintiendo Si tú bajas la vista Y no quieres mirar Y miras para todos lados Y no quieres Frentar la vista Es porque algo Estás ocultando Hay algo en sí que está Hay algo en esa persona Entonces Si mi ojo Dice Está No es cierto Mi ojo En la lámpara de mi cuerpo Si está sano Voy a alumbrar a los demás Con mi mirada Y no voy a matar Con mi mirada ¿Ah? Así que hermano Hermano querido Veamos ¿Qué nos puede ayudar hoy día? ¿Y qué don nos toca? El Espíritu Santo El don del consejo Y hemos tenido Yo les decía Que hicieron algunas palomitas Algunas cositas Lo que ustedes quisieran Y pusieran los dones Para que el día de Pentecostés Se repare Yo tengo así uno aquí Y les voy a leer Lo que dice El Espíritu de Coliseo Se trata de tener La capacidad De escuchar al Señor Que te habla Y trata De discernir Lo que Él Quiera Y espera De ti El don de consejo Te ayuda A enfrentar Mejor Los momentos Duros Y difíciles De tu vida El mismo tiempo Te da la capacidad De aconsejar Inspirados Por el Espíritu Santo A quienes te piden ayuda A quienes necesitan Palabra de vida Y que tú Ayudado por el Señor También puedes ayudar Es la capacidad De escuchar Al Señor Cuando te habla Y tú teniendo Esa capacidad De escucha ¿Qué es lo que haces? Tú también puedes Aconsejar A los demás Acá dice ¿No es cierto? El don de consejo Actúa como un soplo Nuevo en la conciencia Sugiriéndole Lo que es lícito Lo que corresponde Lo que conviene Al algo Dice San Buenaventura Entonces Siempre El Señor Nos está aconsejando A través de esta palabra Y tú también ¿Cuánta gente Llega a tu lado? ¿Cuánta gente Viene Y te pide consejo? Antes de aconsejar Antes de hablar Pienso Por favor Así De rodillas Te suplico Antes de hablar Pienso Sobre todo Cuando vas a dar Un consejo No lo que te salte No lo que Y después dice ¿Y qué dije? Ahí está Así que Antes de aconsejar Antes de hablar Pídele al Señor Al Espíritu Santo Espíritu Santo Ilumíname Póneme Póneme tus palabras En mi boca Que sean tuyas Para poder llevar Este consejo A quien tanto lo necesite Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades Sobre roca Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor axión Señor, mi hijo Señor, mi Señor Yo soy Señor, mi Señor Señor, mi Señor Señor, mi Señor